Vamos a trabajar con el libro Un Día a la Vez, página 307. Actitud. ¿Qué papeles desempeñamos en nuestras relaciones con varias personas? Cuando se presentó este tema en una reunión de Alanón, un miembro sugirió que cada uno de nosotros meditara en nuestra actitud hacia nuestras respectivas familias. Además, destacó el hecho de que allí en las reuniones de Alanón éramos a menudo cordiales, deseosos de aceptar el programa, esperanzados en su utilidad para nosotros. Pero preguntó, ¿presentamos siempre la misma cara alegre ante el alcohólico y ante nuestros hijos? ¿O a menudo ofrecimos el ceño, regañamos, amonestamos y nos quejamos, de tal modo que lo que representamos en el hogar es el papel de jefe, mentor y censor? Recordatorio para hoy. Si mi actitud en el hogar es habitualmente malhumorada y descrítica, entonces trataré de cambiarla observando lo que digo y lo que hago y la forma como reacciona mi familia. No reservaré mi diferencia y respeto para otros a quienes deseo agradar o mis expresiones de complacencia para los individuos a quienes quiero impresionar. Las personas con quienes vivo merecen lo mejor de mi comportamiento. Seguramente responderán al respeto y cariño que sin intentarlo quizá lo he estado negando. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Para el trabajo con este tema vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. ¿Cuál es la mejor sugerencia que me hace el programa con lo relacionado a este tema? Que la actitud debemos de aprender en el programa es para ponerlo en práctica en todas mis acciones, situaciones, sentimientos y pensamientos. ¿Cómo debe ser un verdadero cambio de actitud? Es tanto interno como externo. ¿Refleja mi rostro a verdadera actitud o estoy disfrazando mis verdaderos sentimientos? Hay una sugerencia sobre cómo puedo yo cambiar mi actitud con mayor eficacia. No buscaré culpables ni me justificaré. ¿En quién me fijo cuando ya no me justifico y busco culpables? En mí mismo, aceptando las consecuencias cuando me equivoco. ¿En dónde me sugiere el programa que ponga en práctica mi cambio de actitud con más ahínco? Con las personas con quien vivo. Ellos merecen un mejor comportamiento. ¿En cuál base puedo colocar mi actitud teniendo en cuenta el programa Aranón? En la base espiritual. Esto es la mejor aliada. En el estudio de este tema, ¿de qué me debo de abstener? Por cierto, es fundamental tener lo que me enseña el programa sobre mis logros, mis cambios de actitud que debo de adquirir. No dar consejos ni opiniones, si no me las piden menos. ¿Por medio de qué se comunica mi actitud? ¿Por medio de lo que decimos y lo que hacemos? Refleja mi actitud realmente lo que siento. Cuéntame tu experiencia. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? Todos los pasos. El desprendimiento emocional con amor. La oración de la serenidad. El padrinazgo. Los límites. Las expectativas poco realistas. Y muchas reuniones de Alanón. Hasta aquí el trabajo con el tema. Actitud.